Que ya no puedo más, estoy muy lejos de ti Y estoy grabando, bailando pa' podero olvidar Cómo quieres que no me consuma Todos los días fumando un ángel No me meto, nada en nada Casi nada en la nariz Cómo quieres que no te disfruta Tantas cosas de amor Porque si de repente Te digo vete nene Y tú no vienes que no te go Vente Vente nene Vente pa' mi continente Y a mí lo mismo me dan Cuarenta que veinte Por eso digo vente pa' vente Pero que mi namago sea nene Vente pa' mi continente Oye negrita buena Te digo vente pa' acá Oye, vente así Vente nene Vente pa' mi continente Yo no puedo más Yo no puedo más sin tu amor Pienso en tus ojos cerrados La tarde pidiendo amor Y en tus rodillas sin sangre La tarde pidiendo amor Y en tu mano de un día verde Y en tu frente sin color Y en tu gargón que me llama La tarde pidiendo amor La tarde pidiendo amor Vente Adiós Vente nene Vente nene Vente pa' mi continente So Vente nene Vente nene Vente pa' cá Que ya no puedo más Estoy muy lejos de ti Y tú en la Habana Bailando pa' poder olvidar Cómo quieres que no me puso más Todo el día fumando aquí No me meto nada en la Casi nada en la nariz Cómo quieres que no te discuta Tantas cosas de amor Oye, si de repente Te digo vente negra Y tú no vienes que lo que no Por eso mismo digo vente 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 Deja la banda y no da más Por eso mismo digo vente Pero que vente pa' la calle negra Por eso mi patito vente Y nos vamos pa' el sur Por eso mi patito vente Trate o basta a las trate, duele guantra Que hay allá, por eso mi patito vente Por eso vivo de mitad, digo Vente pa' acá, oh yeah Por eso mi patito vente Es que vente pa' acá y el amor Por eso mi patito vente Y aquí la gente, que aquí la gente Lobos a punto, por eso mi patito vente A bailar y vente pa' acá Vamos a rachar Por eso mi patito vente Vente, 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 vente Por eso mi patito vente Y aquí la gente, que aquí la gente